Nos hemos reunido, hemos puesto a la planilla, repito, de forma democrática. Aquí lo componen todos los colores y lo que les voy a decir es algo muy importantísimo, que se han sumado varios actores políticos, muchos líderes de diferentes colores, de diferentes expresiones. Hay un mal dicho de la gente, los contrincantes, que dicen de ellos que, bueno, que son unos chapulines. No pudiera darles ese calificativo, toda vez que si ellos se han sumado a este proyecto, porque lo ven el más idóneo, pero sobre todo ellos quieren participar para sacar adelante nuestro municipio. No es que sean chapulines, que les quede bien claro. Se han sumado porque tienen un compromiso con la ciudadanía, sin importarles el color, la ideología política. Hoy se suman para sacar a nuestro municipio adelante, no son chapulines. Y yo a ellos les agradezco y les reconozco la valentía. Y creo que esto queda como manifiesto, que antes que la política, está a su tiempo. Por eso se han sumado. Y la verdad, pues pesele a quien le pese, lo digo con mucho respeto, la mayor parte de los compañeros, entre comillas, lo digo respetuosamente políticos, y nuestros líderes se han sumado a este proyecto. Porque aquí tienen la esperanza de que de manera conjunta saquemos adelante a nuestros municipios. ¿Es simple y como haya? Totalmente, totalmente. Aquí no tenemos a ningún extraño. La síndico viene como síndico Gaby Ortega, que está buscando la candidatura de Moreno. También viene una propuesta como primer regidor, este es del partido de Moni Surano, el servidor, la segunda regiduría... ¿Quién es el candidato al primer regidor? Sí, es Vicente Hernández, de la comunidad de San Lucas, de esta parte de las Lomas, a Borda Allende. Él viene representando esta área. El segundo regidor es una propuesta de nuestro amigo Silberio Javela, que también buscaba la candidatura en Morena. No se les dio la oportunidad por la reelección, la famosa reelección, yo no sé de dónde salió este tema, porque yo creo que la cultura que se trae hasta desde... que entramos en la primaria, su plazo y efectivo, no reelección, que tal pareciera que a alguien que no les interesa eso, les valió un cacahuate. Pero la tercera regiduría lo trae los dos sistemas del agua potable, porque... aparte que conocen muy bien el tema del agua potable, pues nunca les han hecho caso, ¿no? Gobiernos vienen, gobiernos van, y nunca les hacen caso. No tienen, no sé si la capacidad de darle solución, no la tienen, o en su defecto no tienen la voluntad. Es por ello que nosotros decidimos sacar ajo todo eso, que ellos asuman esa responsabilidad, toda vez que tienen la práctica y el conocimiento exacto del tema. Y la cuarta regiduría lo propone el PT. Viene con nosotros, la mayor parte del PT, a raíz de eso ponen a su regiduría. Como verán, es una posición democrática, se los dio por cada solos, y estamos todos aquí, por el bien de nuestro municipio, el eslogan dice, por amor a Temuella, todos en este movimiento. Todos en este movimiento, ¿verdad? Candidato, ¿no le perjudica la candidatura a la 5% de la Vertea? Que se maneja mucho, que no es ni siquiera el Temuella, que es de otro estado, ni siquiera el estado. Bueno, hay una cuestión bien importante. Yo, tontamente, pudiéramos pensar de esa manera. Yo le preguntaría a usted, si usted se casa, no se siente, de la parte de donde es usted, teniendo 20 años, por así decirlo. ¿Verdad que sí? No, pues conté, que no vengan aquí a querer destantear las cuestiones políticamente. No, la señora es de Laurel, me consta, y por si fuera poco, les mando un mensaje, que la señora Gaby Ortega, candidata a síndico, está trabajando con nosotros antes en Convergencia, desde el 2006. Y hoy es movimiento ciudadano, no sé si no vengan aquí, porque es que no es. Imagínese, es como si yo dijera que nuestra presidenta, con licencia, vive en Ecatepe, ¿no? Tiene mucho tiempo, según viviendo allá. Es nativa de aquí, de Temuella. Imagínese que yo diga, no, es que la verdad, pues no eres de Temuella. Ella nació aquí, queramos o no, pero también sé que quiere a Metepe, sé que ama a Metepe, porque vive allá. ¿Metepe o es Cápepe? No, 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 Metepe. Sí, no, Metepe. Son los comentarios que me han hecho llegar. No me consta, no quiero, de alguna forma, asegurar tal tema, pero yo creo que, al igual que Temuella, también ama a Metepe. Pues así mismo, decirles que mi síndico, aún aunque no es de aquí, siento que ama a Metepe. Sus hijas nacieron aquí, me consta, porque desde el 2006, se está incursionando con nosotros. Pero, que no lo vean mal, porque no decían eso antes. Hoy, nos acompañan muchos actores, por ejemplo, tengo a mi amigo, Alejandro Mejía, que era, bueno, este es candidato del partido verde, es tan moreno, es tan, del verde, es tan amarillo, azules, rojos. ¿No le dicen el ciudadano a rojo todo? ¿Todos? Sí. ¿La gente se rodea del candidato y el candidato que tiene las manos limpias para...? Sin problema alguno, sin problema alguno, sin problema alguno, yo no tengo nada de que me acuse, de que ha actuado bien, que se me dio el corregidor del 2009 al 2012, y creo que yo salí limpio, y sigo, actuando de esa manera, no sé si me entienden. Candidato, se habla de unos ataques en contra de los distintos abanderados de otros partidos, ataques justamente de su grupo, de la gente, de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, ya incluso agresiones físicas, ¿cómo califica eso? ¿Es verdad? ¿Lo quieren injuriar? A ver, qué bueno que toca este tema, ojalá que lo divulguen. Primero, no acepto esas calumnias que se me están haciendo, que estén ardidos porque vamos bien, bendita Dios, eso es una cosa, y creo que parte de ahí, pero también, si fuese el caso, soy responsable de mis actos, no de los demás. Cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos voluntad propia. Pero yo sí también quisiera decirles que yo he sido acosado con las patrullas, constantemente me andan siguiendo, no sé qué es el miedo que me tienen. Andamos en campaña, carajo, yo sí quisiera preguntar ¿por qué a los demás partidos no los siguen? ¿Por qué no los están de alguna forma acosando? como servidor, tengo grabaciones y los voy a subir en su momento porque no se vale. Y que vengan y me digan que gente nuestra está almendretando ahí, está hostigando. Es muy simple, que le vayan a la gente. No tengo nada que ver en la gente. No esconde nada. No, de ninguna manera, pero más aún, repito, es tan simple que levanten las denuncias con el pandemia. Sería así. Gracias, Daniel. Mil gracias.